Sé que a Juan Carlos le da pena a Cubías Porque Juan Carlos habla de un equipo, ¿cierto? El equipo tiene que seguir junto, pero el equipo no solamente es Juan Carlos Zobritas, todo el comando técnico, los jugadores, Antonio García Pai El área de prensa, que es un círculo, ¿ok? Dentro de las argollas, escúchese bien O sea, simplemente estoy utilizando una cuestión figurativa No tiene ninguna otra connotación Por lo menos desde mi sentimiento y desde mi pensamiento O sea, colocamos menores, ¿no es cierto? Proyecto Catar, perdón, torneo centenario, tema de infraestructura, ¿cierto? La Liga de Primera División La Liga de Primera División y está la selección La selección es intocable, o sea, tiene un círculo, tiene un grupo de personas Una esfera, ¿cierto? Ahí trabajan ellos Y esta esfera Pero las decisiones de los dirigentes, escuches administradores Son las que tocan La decisión de Oviedo O sea, Oblitas sugiere Decide Oviedo Claro, si es el presidente Es el presidente Entonces, yo ahí No sé si está la participación nuestra, Patricio O tú me dices en qué orden va O no está O simplemente digo qué fue lo que pasó Por favor, en eso no lo coordinamos La participación Cuando yo le hago un pedido Ok, ok Yo se la voy a contar Entonces, mi participación tiene que ver precisamente con esto Para después pasar al otro Claro, y de repente hay gente que no entiende Me dan la oportunidad De formular mi participación Uno dice En las conferencias uno va a preguntar Uno no va a opinar Dicen Los que de repente han quemado cerebro Con excesos de Una serie de cosas Y le digo a Juan Carlos Olitas Juan Carlos acaba de participar Martín Fernández Y tiene toda la razón Le digo Porque Martín acaba de decir Que tú tienes Junto a Gareca Un Una aceptación Mira Casi unánime en el Perú Mayoritaria Altamente mayor Porque mayoritaria puede ser 51% Pero esto se acerca Al 90 y pico por ciento Y es más Martín Fernández le dice Solamente Detrás Solamente delante tuyo En aprobación Está Gareca Y tú estás en el segundo lugar Digo Lo que dice Martín Tiene razón Y en ese sentido Juan Carlos Le digo Tú también Has visto Lo que hemos visto nosotros ¿Cierto? O sea Tú has dicho Y has señalado Que lo que El tema de los audios Te da asco Las situaciones Otras situaciones Te dan pena Y tienen que generar Un concepto en ti Y anteriormente a eso A ese momento Había dicho que Sí Pensó un momento En renuncia Entonces Las Tú no formas parte O sea Tú no tienes la aceptación De la mayoría De la sociedad futbolística No Sino de la sociedad peruana Y esa misma gente Que te apoya Y lo que yo he escuchado De ti Le digo Es que tú tienes Una forma de comportarte A nivel familiar Y unos principios Que son valorados Por todo En ese sentido No te voy a hacer Una pregunta Te voy a hacer Un pedido Que des un paso Al costado Porque esa gente Que está en este momento Al frente de la federación Va a salir muy pronto Y está manchando Y Si tú sales De la federación Las personas Que ingresen Que creo que va a ser Muy pronto El cambio Porque es lo que yo creo Que muy pronto Va a haber un cambio En la federación Peruana de fútbol Las mismas personas Que ingresen O que continúen En los cargos O sea Estoy hablando De los vicepresidentes Te van a ratificar Te van a pedir Que regresen Porque ese es tu lugar Ese fue el pedido O sea Yo le pedí Que diera un paso Al costado Es más Y le dije Y redondeo esto Hazle caso A eso que llevas Dentro de ti O sea Haz ese pensamiento Inicial Porque él Sabe Y todo el Perú Sabe perfectamente Que Juan Carlos Está volando Y que se siente Manchado Pero que también Es cierto Que de alguna manera Debe ser muy fuerte Él no quiere Que se venga abajo Todo esto Y cuando dice Una y mil veces Que se queda Exclusivamente En primer lugar Para Convencer A la derecha Que se quede Eso es lo primero Que dice ¿No es cierto? Porque hay dos cosas Pero lo primero Es eso Entonces Señoras y señores Uno Debe entender O debe escuchar Desde el principio Y hasta el final Y eso era lo que Discutíamos ayer Para mí Oblitas Da un paso al costado Se va Renuncia Queda del mismo tamaño Y hasta más grande De lo que está En este momento Y mañana Cuando salga Porque yo Si creo Que Oviedo Va a salir Porque no creo Que esta nación Pueda seguir Soportando A él y Oviedo En la Federación Peruana de Fútbol ¿Saben por qué? Porque Oviedo No es la panacea Porque este país Se llama Perú Y va a continuar Y la Federación Por más tontería Que haya cometido El Congreso De la República Al blindar A la Federación Con una ley Inconstitucional De fortalecimiento De la Federación Donde aparta A la Federación Del circuito nacional Y está impidiendo Que el Estado Que le da la representación A la Federación Para que Se entone El himno nacional Que es lo más fuerte Que se escuchó En Sarán En Xochitl En Ecaterimburgo Fue lo más fuerte El Contigo Perú Sonó Pero el himno Sonó más fuerte Amigos Pero es más grande Que su problema Es por eso Que creo